Hola a todos, bienvenidos al primer vídeo de MyParaCoreLab, gracias por vernos, no se olviden darle clic en que les gusta, si quieren suscribirse les vamos a seguir enseñando cómo hacer estos brazaletes, este es un brazalete que me pidieron mucho tanto en Instagram como en Facebook y lo que vamos aquí a enseñarles a hacer es un primero un brazalete tribolobite y luego lo que vamos a hacer es bordarlo, lo primero que vamos a hacer es lo que se llama el agarre de vaca o como le llaman en inglés el cow hitch, bien, deben de tener en cuenta que bueno nuestro primer nudo va a ser un nudo simple, para los que no sepan está ahorita pasando en pantalla, lo vamos a tomar y como pueden ver es muy sencillo listo, revisen que quede lo más ajustado posible porque en el paracord suele quedar un poquito desajustado con el movimiento o conforme vamos haciendo nuestro tejido, luego vamos a hacer un doble nudo de agarre de vaca o llamado en inglés un double cow hitch, para esto nosotros vamos a pasar de la manera que están viendo nuestro paracord a través de lo que va a ser nuestro broche, tengan cuidado van a tener un poquito de problemas porque el paracord tiende a dar vuelta y enredarse, es un cordón muy celoso y siempre procuren que esté lo más derecho y lo más alineado posible, tensenlo lo más que puedan, si tienen su su jig o su tablita para hacerlo, si lo pueden agarrar de algo, si, para que tengan tensión y no les quede más grande o más chica la pulsera, por lo regular es más grande, ahora como pueden ver le vamos a dar una pequeña vuelta hacia un lado y luego vamos a proceder a meter otra vez el cordón pero por la parte de abajo para hacer un agarre de vaca o un cow hitch, miren ustedes, les va a costar un poquito de trabajo, tengan paciencia, esto es de mucha paciencia, pero realmente si a ustedes les gusta esto es un gran relajante, ayuda a resetear la mente, nos ayuda a pensar mejor las cosas si traemos un problema o algo, es una excelente terapia, además de que los trabajos que ustedes vayan haciendo van a quedar muy orgullosos cada vez que vayan practicando y vayan mejorando sus técnicas, bien, vamos a cerrar y como pueden ver, este nada más es una parte de la cuerda a la que estamos haciendo el cow hitch, como están viendo aquí cuesta un poquito de trabajo ajustarla, pero esta si va a ajustar, esta si va a ajustar muy fuerte, entonces ustedes aquí pueden revisar el nudo que tenían tanto arriba para ir ajustando el de abajo, ahora hicimos ya el mismo proceso con el otro, lo metimos y lo que vamos a hacer es la misma situación, vamos a cruzarlo, de esta manera lo vamos a pasar por enfrente del lado izquierdo, lo vamos a pasar por debajo del broche y como pueden ver me está costando un poquito de trabajo, pero ahí va pasando por cuestiones de tiempo redujimos un poquito para que vean ya jalando el nudo y todo, cuando estamos jalando ya el paracord, como estamos tensando poco a poquito y luego lo que vamos a hacer es jalarlo hasta que quede lo más tenso posible, porque es importante esto, porque esos dos cordones que están viendo en medio van a ser el alma de nuestro tejido o lo que le llaman en inglés el core, el núcleo verdad, lo vamos a pasar, de igual manera ahí ya tenemos nuestro doble KO Hitch, bien lo estamos ajustando y lo que les contaba, vamos a tratar de tensarlo lo más posible, como pueden ver ahí estoy ajustando el GIG o la tablita esta para poderlo empezar, bien, hasta aquí está ya nuestro proceso de nudos de tensión, como pueden ver aquí en esta imagen, lo que hice fue meter por la parte de enfrente de arriba el cordón, bien, estamos metiendo los dos cordones por la parte de arriba y aquí es donde vamos a comenzar nuestro tejido, vamos a asegurarnos de que esté todo bien parejito y bien, es momento de comenzar nuestro tejido, fíjense bien, estoy metiendo uno de los cordones por la parte interna del cordón que tiene a su vista en el lado derecho, a este le vamos a dar la primera vueltita, ¿para qué?, para que quede simétrico lo que va a ser nuestro tejido, en este caso es un tejido que se llama trilobite, porque emula justamente la forma de un animal prehistórico que se llamaba trilobite, si lo buscan ustedes ahí en el internet van a ver que tiene mucha similitud con lo que vamos a empezar a hacer, el segundo lo vamos a pasar de la parte de abajo, por abajo y luego por arriba y el que tenemos, el que cruzamos lo vamos a pasar por arriba y luego por abajo, vamos a cruzar los cordones del paracord como están observando, eso es, y vamos gentilmente a jalar, no se preocupen si al principio lo ven un poco flojo, con el tejido que van a ir haciendo va a ir ajustando bien, vamos a repetir el proceso, recuerden que nuestro primer cordón pasa por abajo, por arriba y por abajo y el segundo va a pasar por arriba, por abajo y luego por arriba, para ir formando el tejido, vamos a seguir repitiendo esta acción, les voy a dejar aquí, si gustan vamos a poner un poquito de musiquita, para que ustedes vayan viendo o vayan siguiendo la forma en que nosotros vamos entrelazando aquí los cordones, para que ustedes también lo puedan hacer, una cuestión muy importante que bueno, les voy a comentar más adelante también que a lo mejor les puede servir de tip, pero ahorita los dejamos observando esto si están haciendo a la par conmigo su pulsera, bueno pues sigan los pasos que están viendo aquí en pantalla, para que se vayan ustedes familiarizando, hasta que puedan sacar su pulsera de manera mecánica, o sea ya sin pensar puedan hacer esto, si hayan aprendido ustedes la forma de entrecruzar el paracord. Bueno amigos dicho esto, les vamos a dejar un poquito de música del maestro Rodrigo Mendoza Millán, para que se inspiren y mientras ven el tutorial y pueden ir siguiendo ustedes paso a paso lo que deben de hacer, para hacer sus nudos y poder ir bordando su pulsera, disfruten de esta magnífica pieza que se llama Otoño Fall. Música 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 Bien pues esperando que haya despertado su creatividad esta magnífica pieza del profesor Rodrigo Mendoza Millán, como pueden ver, un consejo que les doy es que vigilen mucho que no se vaya a doblar o que no se vaya a torcer su cordón de paracord porque si no su brazalete va a quedar fruncido, ok, entonces es muy importante que vigilen que el paracord no vaya a quedar volteado fruncido, van a ver ustedes que tienen un seguimiento y es importante que vigilen eso porque honestamente es un cordón, podríamos decir que muy celoso si queda volteado o sienten que queda torcido, va a quedar fea la pulsera miren, fíjense, aquí estoy yo resolviendo ese problema porque hay que darle vuelta hasta que quede en el sentido que va el tejido del mismo paracord ustedes se van a dar cuenta, el paracord les va a pedir justamente que lo arreglen, que le de vuelta porque si no, pues su brazalete, la pulsera que estén haciendo en cualquiera de los casos o con cualquier tejido se va a ver mal, ok, entonces si es importante que tengan en cuenta eso como pueden ver yo creo que ya deben de tener dominada la técnica para poder hacer este brazalete si, algo que a mi me ha funcionado muy bien es que cuando estén haciendo este tipo de nudos se cuenten una pequeña historia, como funciona esto, por ejemplo dices venía un cordero y pasó por arriba, por abajo y luego por arriba del monte y luego hizo lo contrario, regresó de la misma manera a la inversa puede sonar a lo mejor un poco ingenuo, pero es bastante, bastante, bastante útil para recordar la forma en que tenemos que hacer nuestros nudos, miren lo que les comentaba si se fijan aquí estoy yo teniendo un poco de problema, si, con lo que es la forma en que tiene que seguir el paracord porque se está torciendo, sin embargo, le damos vuelta, es nada más cuestión de que giren ustedes el cordón y lo que van a encontrar es que, pues bueno, se va a enderezar y van a poder seguir haciendo su tejido sin mayor problema bien, vamos a hacerlo una vez más, vamos a ponérselos aquí un poco más gráfico para que ustedes puedan tener un dominio total la idea de esto es que, bueno, dada la repetición que ustedes estén haciendo de hacer sus nudos para poder hacer su pulsera llega el momento en que lo puedan hacer de manera automática, ya sin darse cuenta, decir, mira, la pude tejer sin mayor problema y lo aprendan, para mí esto es una forma de mnemotécnica para facilitar justamente la enseñanza de estas pulseras igualmente los invitamos a que si les ha gustado este video, pues nos regalen un like, se suscriban vamos a pasar ya a darle los toques finales para esto vamos a usar una aguja de aluminio, que es una aguja para paracord estas están disponibles en internet, se pueden conseguir fácilmente las venden en Amazon, las venden en Mercado Libre, las venden en varios sitios de comercio, no hay mayor problema y lo que vamos a hacer es que con esta aguja, como ya nos va a quedar difícil estar pasando nuestro paracord a través ya de lo que es el núcleo y las dos cuerdas laterales, como va a ser muy estrecho entonces vamos a ayudarnos justamente de esta agujita, para poder ir pasando los últimos toques finales para poder ir cerrando nuestra pulsera, una vez más, no omito recordarles que es importante que vigilen que no se vaya a torcer el cordón, para que no les quede fea su pulsera, les quede lo más recta lo más simétrica posible, bien igualmente si gustan apoyarnos o aportarnos, va a aparecer un QR en su pantalla y si ustedes les ha gustado esto y nos pueden regalar un donativo de lo que sea para que nosotros podamos seguir haciendo estos videos, enseñándoles a ustedes se los vamos a agradecer de corazón igual para nosotros también es muy importante la retroalimentación regálenos sus mensajes, si tienen preguntas, si quieren comentar, que les gustaría ver, que les gustaría hacer les comento que en el próximo módulo vamos a enseñar sobre esta misma pulsera hacer un bordado, para darle más vistosidad, que sea más bonita y esperamos también les guste a ustedes si se fijan, el espacio ya es muy pequeño y aquí es donde justamente la aguja de paracord prueba su valía definitivamente, nos va a facilitar mucho el tejido de la pulsera bien, pues vamos a dar los toques finales a lo que sería ya el terminado casi de la pulsera ahorita vamos a observar, hagan una prueba siempre sobre su muñeca para ver cómo ajusta su pulsera todavía no hagan, no cierren nada, no corten nada no hagan ningún terminado primero, vean que les ajuste bien que les quede cómoda que no les inflinja ningún esfuerzo o algún problema para poder doblar su muñeca sino que bueno que realmente sea un brazalete cómodo si, aquí como pueden apreciar bueno pues, es cómodo ahora, vamos a hacer ya el terminado la idea del terminado también es que en muchos casos tal vez van a encontrar muchos videos sobre este tipo de brazalete es que van a ver que son terminados que para mi gusto pues no son del todo bonitos porque dejan obviamente las marcas o el cierre que vamos a ver ahorita que vamos a hacer con fuego muy visibles todavía a mi me gusta ocultarlos entonces como ustedes están viendo miren como estoy pasando yo la la aguja para poder dejar justamente todo lo que sea el final del cordón en la parte de abajo porque ahorita vamos a proceder a sellarlo y esto se hace con fuego y obviamente deja una pequeña marca en el cordón de paracord bien entonces si es bueno porque bueno le da mucho más calidad a su pulsera no se ve se ocultan justamente este tipo de terminados que pues a veces pudieran no verse muy bien ok entonces como pueden ver miren ustedes como estamos pasando aquí la el cordón para que quede oculto la costura que vamos a ver en unos momentos más pues bien ya estamos terminando aquí nuestra última pasada para que todos los cordones queden justamente por por la parte de abajo de la pulsera fíjense bien lo que estoy haciendo aquí aquí lo que estoy haciendo es que estos dobles agarres de de vaca o llamados el double cow hitch estoy buscando que queden por debajo de lo que es el broche para que ustedes no tengan problema a la hora de que lo tengan que ajustar para la a la hora de que se lo tengan que poner pues no no presente problemas no les quede ahí mal o que no les ajuste bien en su muñeca eso es importante háganlo miren ahí están ya los dos cordones por abajo y que son los que vamos a proceder ahorita a sellar ok bien ya que tenemos nuestros cordones aquí abajo lo que vamos a hacer es que les sugiero que tengan siempre un unas tijeras bien afiladas sí porque vamos a hacer el corte no va a ser no va a ser procuren que no sea muy pegado al a su pulsera porque como van a usar fuego pueden dañar el acabado su pulsera pueden dañar los cordones que están ahí y es muy importante fíjense lo que voy a hacer voy a acercar la flama poco a poco a la punta no la voy a poner de llena solamente la voy a poner así y me voy a ayudar con un pequeño desarmador de estos que son micrométricos para poder hacer el sello de la pulsera va a quedar por abajo no se va a ver va a sellar muy bien con esto la pulsera ya no se va a mover no se va a desenredar no vamos a tener ese tipo de problemas y vamos a repetir otra vez la operación les vuelvo a comentar es importante que las tijeras sean afiladas para que los residuos del nylon del paracord no tampoco dañen su pulsera o vayan a ser ásperos al tacto si entonces igualmente cortamos busquemos que el corte sea limpio aquí lo tenemos bien tenemos un corte limpio aquí y igual vamos a acercar la flama poco a poco a la punta de lo que es el nylon tratando de que no toque para nada nuestra pulsera y acto seguido lo que vamos a hacer es que vamos a pasar igual el desarmador para que se ayuden y pueda cerrar de manera correcta y que sea cómoda pruébenla como pueden ver ya tenemos aquí un modelo bastante bastante bonito bien aquí como pueden ver me está costando un poco de trabajo lo que les decía yo del doble agarre de vaca o el doble caos si pero busquen eso justamente que les ajuste pero que no les sea incómodo les agradezco mucho su tiempo que se ha tomado para ver este tutorial ojalá les sea de utilidad en el próximo tutorial vamos a ponerle adornos esta pulsera la vamos a abordar para que se vea mejor muchas gracias